A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Cuando tú hables de mí mejor póngame aparte A mí no me comparen porque usted pa' mí no vale Sé que miran por de mí porque quieren subestimarme A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Cuando tú hables de mí mejor póngame aparte A mí no me comparen porque usted pa' mí no vale Sé que miran por de mí porque quieren subestimarme Siempre miran por de mí porque quieren desenfujarme Porque voy subiendo con pasos de gigante Traten de subestimarme porque tenga la humildad Mucho habla mal de mí y yo les voy a enseñar En esto de mucho me estoy ganando el respeto Para poder subir tengo que joderme en esto Sé que hablan mal de mí, eso lo sabía Pero yo soy el cabrón que lo pone al día Me tienen envidia porque voy escalando Al pasar el tiempo yo estaré comandando Rapeando soy el mejor por eso están odiando Mi carrera y mi momento no les está gustando Sé que le molesta el flow que estoy generando Y pase lo que pase con Derry siempre ando Se quieren igualar porque hago la cosa bien Y yo solo no te detendía que yo canté Soy el más querido y el más odiado Un saludo a los que de mí han hablado Todas las críticas me fortalecen Y este flow que es mío más y más y más que crece A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Cuando tú hables de mí mejor póngame aparte A mí no me comparen porque usted pa' mí no vale Sé que miran por de mí porque quieren subestimarme A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Por el rapero yo nunca me voy a quitar por más que me critiquen Sé que lo van a hacer pa' que esto yo no me dedique Me quieren meter el pie para verme caído Sé que no me caeré, lo dejaré dolido Pero yo está conmigo para perseverar Para que en esto de la música no me vaya a quitar Sé que hay muchos falsos pendientes de mí Eso de la crítica tan fácil para mí Con mi palabra o mi estilo personal Desde la raíz yo lo voy a cortar A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Cuando tú hables de mí mejor póngame aparte A mí no me comparen porque usted pa' mí no vale Sé que miran por de mí porque quieren subestimarme A mí no me comparen porque ustedes no son nadie Cuando tú hables de mí mejor póngame aparte A mí no me comparen porque ustedes pa' mí no valen Sé que miran por de mí porque quieren subestimarme Yeah, 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 yeah Ulaski F.R.M. Music DJ Daily Las críticas aparecen Cuando el éxito le está incomodando Yo siempre lo tengo presente Que nadie me va a superar Siempre andamos un fire Real Bellic Record Condesas a la buena música F.R.M. Music Rap.net, baby Yo 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 Yo